Por fin, ustedes saben que me pueden acusar de cualquier cosa menos de no ser auténtico. Y por esa razón, yo quiero comenzar recordándole a todos ustedes la frase de un intelectual, de un revolucionario alemán, cuyo nombre figura entre los grandes nombres de los personajes de la historia, no solo del pueblo alemán, de los europeos y de todos los pueblos del mundo. Y me refiero al dramaturgo Bertolt Brecht. Bertolt Brecht dijo, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay quienes luchan un año y son muy buenos. Hay quienes luchan muchos años y son excelentes. Y los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Y aquí, entre todos nosotros, los hay de la categoría. El Partido de la Liberación Dominicana valora el hombre y la mujer dominicana que llegaron ayer y hasta lo que llegaron hoy. Sin ellos, no hubiese sido posible que el PLR gobernase para bien del pueblo dominicano. Entre nosotros hay compañeras y compañeros que vinimos hace un año, o que tenemos muchos años. Y también entre nosotros los hay, como tú Danilo, los que tenemos la vida entera dando todo por el Partido de la Liberación Dominicana. Danilo, como yo, pertenecemos a los que tenemos toda la vida. Gonzalo pertenece a los que tiene muchos años. Pero ya les dije, sin los unos y sin los otros, no hubiésemos logrado las transformaciones de las cuales se ha aprovechado el pueblo dominicano a lo largo, no sólo de los años de gobierno de Danilo Medina, sino de los años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Pero, yo quiero llamar la atención de una cosa. Yo no he comenzado diciendo compañeros del Comité Central, compañeros del Comité Político, compañero presidente constitucional de la República Dominicana, Danilo Medina. Me he referido a él diciéndole Danilo Medina. Pero no se ofenden porque le digan Danilo Medina. Nunca se ha ofendido porque le digan Danilo Medina. Porque él sigue siendo el mismo Danilo Medina que yo conocí en el año 1973, cuando hubo que fundar el Partido de la Liberación Dominicana. No hay engrayimiento, no hay engrayimiento, no hay engrayimiento, no hay peculancia, no hay fracotencia. Hay la humildad y la sencillez que necesita cualquier mujer y cualquier hombre de la República Dominicana, cuyo destino haya sido servirle al Partido para servirle al pueblo. Gracias por seguir siendo Danilo, el mismo Danilo que hemos conocido siempre. Se acusaron de obstinado y ahora yo le voy a llevar la contraria a él. Como decía, y no deja de tener razón, que él no ha sido un obstinado con el poder. Al revés, cuando yo veía anoche a ese señor a hablar, a ese compañero ayer a hablar, yo me decía, pero el género humano siempre ha tenido dos versiones o dos visiones diferentes respecto a todo. Nunca olvidemos, hay quienes ven del sol sus manchas y hay quienes vemos del sol su luz. Hay quienes ven el vaso medio vacío y hay quienes vemos el vaso medio lleno. Dan Temo, mira, es verdad, Danilo es un obstinado. ¿Tú sabes por qué? Porque en 527 años de historia que tiene la República Dominicana se obstinó en ser el presidente en cuyo gobierno se alfabetizara el mayor número de dominicanos. Y vuelvo y digo, es un obstinado porque en apenas 7 años de gobierno, de 527 años de historia que tiene este país y el pueblo dominicano le ha correspondido ser el presidente que más escuelas y más aulas ha construido durante toda la historia. Pero es tan obstinado que en 527 años de historia, en apenas 7 años, termina en los próximos meses en producir el 50% de la energía eléctrica que jamás se haya desarrollado y ofrecido en la República Dominicana. En consecuencia, Danilo, no te sientas ofendido. Somos dichosos de haberte tenido aquí de presidente obstinado. Sigue con esa obstinación, compañeros. Ahora, lo único que yo quiero para despedirme es pedirte a ti, Gonzalo, ¿cuál está Gonzalo? Que tú seas tan obstinado como tu predecesor. Que tú sigas su camino y que sigas trabajando como él sin descanso 365 días del año para que el pueblo dominicano coma mejor, viva mejor y sea más feliz. Muchas gracias, compañeras y compañeras.